Así me gusta Martínez. Gracias, Dire. Atención. Hay penal. Le va a pegar ese señor. El arquero Ibáñez. Atento, atención. Hay penal para Belgrano. Quiere descontar el equipo del ruso Cieliski. Va el Chiqui Pérez. Va Pérez. De Belgrano lo hizo el Chiqui Pérez. Qué bien que le pegó, por favor. Descuenta Belgrano. Gana el tumba. Dos a uno. Un mix entre romperle el arco y picarla, ¿no? Un remate raro, mirá. Borde interno. De pie derecho. Para acomodarla. De esta manera le das poca potencia al remate. Pero máxima precisión según tu elección. El arquero para el otro lado. El arquero para el otro lado.